Hay muchos cuestionamientos a algunos aspectos de la ley ómnibus y del decreto también sobre la constitucionalidad, si realmente avasalla nuestra constitución nacional y bueno, queríamos conocer más en detalle esto, lo tenemos en línea al abogado constitucionalista Diego Armesto, aquí en Asteriscos. Diego, ¿cómo le va? José Calero lo saluda, ¿cómo está? Hola José, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por el llamado. No, gracias por atendernos, realmente el año pasado intentamos, bueno, no pudimos dar, a veces las cosas no se dan pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo en este arranque de año, hoy estamos con el primer programa del 2024 yo no sé si, supongo que habrá tenido un interés grande por esta ley ómnibus, este proyecto de ley ¿cuál es su visión? Tal vez tomar algún aspecto de tantos artículos, pero ¿cuál es su visión sobre los que sostienen sobre todo sectores de la oposición que en muchos, es como que se fue de línea la propuesta y avasalla o avanza sobre algunos artículos de la constitución nacional? ¿Usted está de acuerdo con eso? No, en realidad lo que tiene el proyecto de la ley ómnibus es que avanza sobre facultades del Congreso y las facultades no están bien delimitadas en la ley, es decir, el proyecto de ley lo que tiene es dentro de los 664 artículos, el artículo 2, 3 y 4 tiene una delegación de facultades amplia donde obviamente el Congreso tiene la facultad de control de la delegación y se las puede quitar en cualquier momento pero con plazos que llegan casi hasta 4 años, donde el Poder Ejecutivo se puede delegar a sí mismo en la facultad esto es un error, un error conceptual y un error de la interpretación del artículo 76 de la Constitución Nacional porque la Constitución es muy clara, como usted dice, que el que delega, yo delego la facultad son mis facultades, no las del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no podría delegar a sí mismo facultades que son de otro poder, que en este caso son del Congreso, primera cuestión segunda cuestión, avanza sobre distintas cuestiones, por ejemplo una reforma electoral, una reforma política donde obviamente que por artículo 77 de la Constitución, el segundo párrafo, tiene una mayoría grabada y la mayoría absoluta del total de los miembros para poder llevarla adelante y eso complicaría la aprobación en el momento de votación del proyecto, ¿por qué? porque por reglamento de la Cámara de Diputados siempre se vota en general y en particular entonces se obligaría a conseguir una mayoría grabada tanto en diputados como en el Senado así también tiene cuestiones que modifican la ley de administración financiera que obviamente la gente va a decir, ¿está hablando del chino básico? no, en realidad depende de cancelar, modificar, renovar y renegociar deuda y manualmente eso tiene que hacer con control del Congreso entre todas estas cuestiones y ahí directamente se le delega directamente la facultad al Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía para que resuelva sorteando el Congreso de la Nación entonces son muchos elementos que vos tenés dentro de la ley que empiezan a hacer ruido por ejemplo, en la oficina anticorrupción que quieren quitar las facultades de querellante de la oficina anticorrupción a ver, entre tantos 664 artículos en el medio aparece el 654 que es el que pide la ratificación del decreto 70 barra 23 entonces acá automáticamente se te produce un desfasaje entre la ley que regula o que reglamenta los decretos de urgencia y lo que está pidiendo el Poder Ejecutivo sigo, a ver, si vos te podés analizar punto por punto tenés muchos elementos donde... No, 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 yo no estoy diciendo que es inconstitucional ¿ok? Es decir, no hay que ser precavido es decir, lo que uno tiene que decir es si cuando vos haces el análisis constitucional si las facultades delegadas están bien si la reforma electoral está bien si se van a respetar las mayorías agravadas que piden cómo se plantean estas cuestiones por ejemplo, todo el tema de seguridad la ministra Búlgues y la comisión dijo que iba a sacar esos artículos que la revión de tres más personas automáticamente te puede producir que te lleven detenido bueno, todo esto es un combo donde mezclaron peras con manzana entonces lo que tiene es un problema de clínica legislativa y un problema de pasarle, diríamos, el rastrillo constitucional y analizar a la luz de la Constitución donde hay algunas cosas que hacen ruido ¿sí? Ahora, ¿ese ruido puede suceder? Sí, ¿quién lo puede suceder? El Congreso como vimos, dijiste, la comisión Sí, Diego, y si uno piensa un poco porque muchos presidentes pidieron algunas facultades extraordinarias yo no sé si en la época de Carlos Mene No, porque no estaba... No, no, no Vos siempre el corte de las facultades delegadas vos siempre el corte de las facultades delegadas lo tenés que tomar a partir de 1994 cuando se incorporan artículo 76 de la Constitución Nacional de ahí para adelante para atrás era una delegación impropia decía la Corte ahí era delegación propia y delegación impropia la delegación propia era las reglamentaciones que era el artículo 82, inciso segundo de la Constitución que es cuando el presidente reglamenta una ley por ejemplo o reglamenta con una resolución administrativa y después tenía una impropia que se tomaba facultades del Congreso y automáticamente legislaba como si fuera el poder legislativo esa práctica que se hizo común el constituyente del 94 la incorpora en la Constitución con una redacción interesante porque terminó prohibiendo la facultad la delegación es excepcional y la otorga el Congreso no el Ejecutivo también es lo que voy a decir durante los últimos años a ver, 2001, 2002 que dice en 2002 a cual se transfiere la delegación de facultades duró 15 años esa delegación después en el año 2019 cuando llega Alberto Fernández también le delegamos fíjate que Macri rechazó facultades delegadas y no tuvo facultades delegadas es decir, hubo dos años y medio que estuvimos en una isla en la Argentina más allá de las críticas que pudo ser a Macri con la obligación de los derechos de urgencia pero después vino Alberto Fernández 2019 delegación de facultades viene la pandemia se pasa la rosca con los derechos de urgencia la Corte lo frena en el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional por el tema de hacer las escuelas y ahí automáticamente la Corte marca una restricción a la utilización tanto de facultades delegadas como de decreto de necesidad urgente entonces hay un estándar establecido por la Corte donde obviamente que en esta instancia el Congreso de la Nación es el que tiene la pelota ahora del lado de la cancha para definir qué tipo de delegación y qué tipo de cuestiones aprueba o no dentro de la ley ómnibus el sector más radicalizado ultra de paladar negro como queramos llamarlo del kirchnerismo está sosteniendo que mi ley con algunos artículos de esta ley ómnibus lo que quiere es obtener una cantidad de facultades que son propias de un estado de excepción ¿Usted esto cómo lo ve? Bueno a ver la Corte Suprema tiene dicho que ante grandes males grandes remedios y el estado de excepción es un remedio que se tiene que dar dentro del marco de la Constitución es decir si vos no tenés esto es como en el fútbol es decir vos tenés reglas entonces si vos tenés reglas va a tener un problema entonces es exactamente lo mismo es decir vos tenés determinadas reglas que en esta instancia son la Constitución y esto es lo que se debería analizar y deberían analizar todos los diputados los 257 si está dentro del marco establecido la Constitución Nacional pero no no me parece a mí que el kirchnerismo pueda ponerse a opinar se pusieron todos en constitucionalistas cuando durante 20 años nos lo llevaron puesto a la Constitución claro claro bueno eso va para otro programa pero es así pero no es justificativo para darle facultades a Milés como si nada claro bien y un poco la última sin ánimo de que usted se ponga a calificar a los legisladores pero si hacemos un repaso de esos 250 y pico de legisladores porque la pregunta está bien tienen asesores por supuesto pero ¿hay legisladores como hubo en alguna época en la Argentina así de de fuste de peso en materia constitucional para tener una voz para llevar una voz cantante ¿listo? ¿vos me haces plantar un lagrimón? sin ánimo de hacer nombre siquiera no no simplemente para porque en una época teníamos vos tenés que hacer un repaso vos tenés que hacer un repaso de quienes fueron legisladores en este país cuando vos haces el repaso después la pregunta que me acabas de hacer nunca me la vas a hacer porque a nadie se la va a hacer porque a ver fueron diputados y senadores Domingo Faustino Sarmiento Leandro Alem Bartolomé Mitre Juan Bautista Alverdi a ver ya con eso te dije todo es decir si vos te pones a comparar y estudiar los discursos fíjate que en la cuestión capital tiene casi ocho tomos de debate creo que el tipo tuvo dos días y medio hablando es decir entonces cuando vos ves esa media o te pones a mirar ese tipo de legisladores ahí te pones a decir que estamos un poco complicados habrá de confiar en los asesores esperemos que los asesores sean gente elegida por idoneidad y no cargos políticos no no mira yo conozco mucha gente hay gente muy idónea con mucha capacidad es decir con muchísima y hay legisladores que a ver no son capaz Sarmiento en sus discursos o que Sarmiento la parco con sus discursos pero no son un Leandro Alem o un Juan Bautista Alberdi o o mirá Manuel Dorrego fue diputado que habla sobre el federalismo uno de los tipos que más habla sobre el federalismo este Lisandro de la Torre entonces vos tenés esos tipos donde obviamente eres collado pero también hay diputados dentro de los 157 que la verdad son para tenerlos en cuenta es decir no voy a dar nube porque no corresponde pero algunos pintan este pintan no para como te vuelvo a pedir para hablar el día de mañana y que estén en un libro diciendo son Sarmiento pero son diputados y senadores que verdaderamente tienen condiciones para legislar y para tener principalmente el criterio y el marco constitucional para terminar de decir sí o no a todas las propuestas que hay cuando vuelto en el Congreso Diego gracias por este tiempo para Asterisco le ponemos un fuerte abrazo dale un abrazo grande chau chau estaba ahí el abogado constitucionalista Diego Armesto